Exactamente, a las 10 y 32 voy al socorro, como analista de nuestro querido amigo Alejandro Bonalumi, que tiene la virtud de hacer fácil lo difícil de entender. Hola Ale, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días para todos. Bien, hoy recordaba algo que creo que vos nos lo dijiste para fin de año y yo lo puse en Infobae, y hoy se lo leía a Carlos Pañi, ¿no? Cómo el 2023, esa diferencia que hay en nuestro país, que es, podríamos llamarle otra grieta, otra fisura, entre en el 2021 cómo había ganado el sueldo de los asalariados, creo que era un 1.5% sobre la inflación, y cómo había perdido un 12% los trabajadores informales, ¿no? Que eso es un gravísimo problema que hoy sigue enfrentando el gobierno. Sí, sin dudas, sin dudas. No solamente por la pérdida en general de poder adquisitivo, sino especialmente de ese segmento, que es importante, que es un 40% más o menos del movimiento laboral y económico del país. Pero hay un dato que se va a conocer la semana que viene, que preocupa mucho más, tiene que ver con el dato de pobreza. La semana que viene, indecida a conocer el indicador de pobreza. O imagínate, con este nivel de suba de precios, especialmente en la canasta básica, en los alimentos, qué número va a venir en el primer trimestre de este año. Y eso debería ser un dato que, a ver, me va a dar vergüenza a todas las clases políticas en Argentina. Si tengamos un nivel de pobreza que puede ser del 50%, redondeo, después se verá, es lamentable. Y además hay otro dato que yo comentaba en unos medios ayer y esta mañana. Digo, no hablemos del partido que ya perdimos por goleada. Ya el partido de marzo lo perdimos por goleada. ¿Qué se viene? ¿Cómo hacemos para no seguir perdiendo por goleada? Claro. Y la verdad, que cuando vos me decís, y mirá, lo inmediato es felético, los precios cuidados y todas estas cosas, es subir la tasa de interés y es ver cómo se puede negociar paritaria. Y el mediano plazo es cumplir con el fondo monetario. Entonces, cuando vos le preguntás, y vos ahora haces una encuesta y le preguntás a tus oyentes qué expectativa tienen, y la verdad que la mayoría te dice, mirá, esta inflación, la guerra contra la inflación no la ganamos, vamos a tener problemas, vamos a seguir sufriendo. Y cosa que es cierta, cosa que es cierta, porque no despierta expectativa positiva en la gente nada de lo que se dice y nada de lo que se hace. Y yo pensaba esto, a ver, vos necesitás, para implementar medidas, que después te pueden gustar, pueden ser buenas o no, necesitas, lógicamente, a ver, credibilidad, firmeza política y un ministro de Economía que también tenga el apoyo de todos, de todos por lo menos aquellos que los sostienen en el gobierno. Y la verdad que hoy por hoy hay más dudas que certezas. Creo que lo hablaba con vos, no recuerdo, sobre los planes económicos. A ver, a vos te pueden haber gustado y pueden haber sido exitosos, pero el austral se pudo implementar porque estaba al puncín con su presencia política. La convertibilidad, la dupla Mene en cabalo. Después, insisto, después te puede gustar, fracasaron, fueron desastres, eso es otra historia, pero se implementó. La salida de la convertibilidad se implementó también con, a ver, primero Dualde, con Rémez, pero después Néstor y Lavagna. Y la gente tuvo la expectativa de eso que se venía. Hoy, y en economía tiene mucho que ver la expectativa favorable, hoy no existe esa expectativa. Hoy la mayoría cree que todo lo que se hace y se dice va a fracasar. Y la inflación, por ejemplo, no va a seguir pegando. Claro, y es más, vos lo conoces muy bien, el famoso tema de la inflación de expectativas. Cuando los comerciantes, especialmente, supongo que los industriales también, no lo sé, dicen, bueno, todos, ¿no? Dicen, bueno, yo tengo esta virome que me costó 150 pesos. Sí, bueno, pero si la voy a comprar, tal vez ya me cobran 200, entonces la pongo a 400. Eso es algo que no tiene sentido común, tiene el sentido del resguardarse. Ahora, mira, recién hablé con Daniel Arroyo, ¿no? Que siempre es interesante escucharlo. Sí. Y él decía, a propósito de lo que vos también marcás, que hay que tener un gobierno fuerte para implementar políticas, él decía que a veces un buen plan hace o fortalece a quien lo aplica. Que al menos es para pensarlo, al menos es para pensarlo. Sí, yo soy de la idea que vos, psicológicamente, una medida que vos tomes tiene un impacto de entre un 50 y un 60% del éxito de esa medida. Yo siempre pongo como ejemplo algo muy chiquitito de hace años, pero fueron los CEDINES. Los CEDINES eran unos certificados que te permitían branquear tus dólares que tenías en negro casi sin pagar un costo y volcarlos a la economía real. Y fue, era muy buen éxito, pero muy buena idea, muy buena idea. Lo que pasa es que la implementó, la anunció y la pregonó Guillermo Moreno. Entonces, cuando vos lo escuchabas, vos decías, vení, vení, vení como Moreno. Le decías, sacá que si no lo sacás, a ver cómo te lo vas. Le decías, no, no, bueno, fracasaron los CEDINES. Justamente por el que me lo, a ver, el que lo implementó, era alguien que vos, la verdad, que no confiabas demasiado. Y acá puede ser, puede ser, pero me parece que en este contexto que estamos viviendo, todo lo que se dice y se hace, se pone en duda. Mirá, me decía los otros días alguien, ¿sabes lo que me preocupa? Ahora, cuando habla el presidente, más allá de lo que dice, que cuando habla, lo que más me gusta son los memes en las redes. Entonces, y bueno, pará, tenemos un problema así del presidente. Lo que más te entusiasma son después los memes que surgen. Digo, no, tenemos, bueno, hoy tengo miedo yo que la economía por sí sola, sin la política detrás, no tenga la fuerza para sacarlo de esto. Claro, yo me acuerdo, me acuerdo que a mí particularmente me disgustó tanto, porque los presidentes nos representan, lo hayamos votado o no, cuando fue el caso de De La Rúa y de Tinelli. ¿Se acuerdan ustedes que se mofó de que él se había confundido, que no sabía para dónde salir? Bueno, fue espantoso, fue espantoso, pero esa repetición de ese gaf del presidente, que lo mostraba de una manera que ningún argentino quería ver en su presidente, bueno, yo no digo que aceleró su proceso, pero fue parte de ese proceso. Bueno, entonces, me parece que lo que vos marcás tiene que ver con ese contexto, ¿no? Si el presidente no pega, como yo digo, en forma bruta, pero si el presidente no pega un volantazo de su mentora, y no sé qué puede pasar. Y pegar un volantazo significa, bueno, mostrar un plan, tener sus ministros, si tiene que sacar a otros, lo sacará, es decir, gobernar. Eso es volantazo. A ver, la mejor forma es gestionar y votar firmeza en sus decisiones y, lógicamente, hacer la cirugía que se deba hacer. Pero bueno, veremos si lo hace o no. Y antes vos comentabas algo que es interesante en cuanto a precios. Yo, la verdad, voy a comprar cosas y no sé si estoy pagando bien o mal, porque uno sabe el precio de algo, porque lo ve en la góndola, el papelito, pero no sabe si es el verdadero valor. Si yo pago un kilo de fideos, y no sé si pago mucho, poco, si hice un buen negocio porque no aumentó todavía o me están robando. El formador de precios, ¿qué análisis hace un productor de un servicio, de un bien, en especial de bienes, en un análisis de costos? Si no sé cuánto va a estar, la luz se va a aumentar, si el gasolio va a aparecer y a qué precio va a aparecer. La verdad que hacer hoy en la Argentina un análisis de costos para saber a qué precio tengo que vender algo es totalmente descabellado y eso hace que este espiral inflacionario se potencie, porque yo, como bien decís vos, me empiezo a cubrir. Pero por las dudas te lleva a niveles alocados de precios. Sí, y nada indicaría, y con esto no te robo más tiempo, nada indicaría que, a pesar de las expectativas del gobierno, abril sea distinto, ¿no? Si no hay claridad... Sí, yo creo que va a haber un poquito quizás de una inflación menor, acá el efecto suba de tasa de interés, que yo lo digo hasta el cansancio. Eso, a ver, es como un medicamento que vos comenzás a tomar, tomás y tomás mucho. Eso te cura tu enfermedad, pero te genera efectos secundarios o colaterales por otro lado. Es decir, te puede enfriar la economía tranquilamente, te sube el precio de las tasas de interés para los préstamos personales, para los mínimos de tarjeta. Es decir, gratuito no es. A ver, podés poder dar algo por un lado, pero lo terminás sufriendo por el otro. No es la forma genuina de bajar la inflación, sino el mundo lo hubiera tomado como ejemplo hace muchísimos años, y nadie lo toma de esa manera violenta. Si tenés un segundo más, explícame qué pasa en Venezuela, que hay un cambio político. ¿Lo has visto? Sí, sí, sí. Venezuela, a ver, hay dos mediciones de la inflación, pero hay una medición oficial que da menos que Argentina. Sí. ¿Será real? Sí, en Venezuela lo que se generó es una dolarización encubierta, digamos, y eso, sí, sí, es una dolarización encubierta que frenó un poco la caída de la actividad. Inclusive, con el pico que hubo, el precio del petróleo los termina beneficiando, aunque la producción ha caído notablemente. Lamentablemente, Venezuela producía 3.300.000 barriles diarios y ahora están 700.000, pero igual, igual el número lo beneficia, lo beneficia, y ha conseguido, a ver, con una diferencia, una grieta social enorme, con una destrucción total, casi, que los números se encaminen a una recuperación económica y una baja de la inflación. Ahora está todo agarrado de los pelos, es todo demasiado endeble, es todo demasiado forzado. La verdad que para muchos analistas esto puede durar unos meses más y después va a volver a tener problemas, a menos que tenga nuevamente el commodity cercano a 90, 100. Si no, no se sostiene. Y eso es lo que uno se sorprende de Argentina. ¿Tenemos petróleo? Sí. Bueno, la verdad que no lo aprovechamos a la venta. ¿Tenemos soja? Sí. ¿Y por qué no generamos reservas en el Banco Central? ¿Tenemos litio? Sí. Y que, bueno, da la sensación que Argentina está dejando pasar... Oportunidades. Aunque sea para estar un poquito mejor dos o tres meses. Gracias, Ale. Y si no nos vemos, bueno, una buena Pascua este domingo con los tuyos. Igualmente, para todos ustedes. Gracias. Gracias. Alejandro Bonalumi. Gracias. 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 Gracias.